Que suerte me corrió yo, me siento desnacido 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 Me corrió yo, me siento desnacido No puedo caer más mal Que suerte me corrió yo, me siento desnacido Que suerte me corrió yo, me siento desnacido Que suerte me corrió yo, me siento desnacido Que suerte me corrió yo, me siento desnacido